Datos sorprendentes sobre la morena. La morena, también conocida como Morai Eel en inglés, es un pez fascinante que habita en los océanos de todo el mundo. Con su apariencia serpentina y colores vibrantes, las morenas son a menudo un espectáculo impresionante para los buceadores y exploradores submarinos. A continuación, exploraremos algunos datos sorprendentes sobre estas criaturas marinas únicas. Ábitat y distribución Las morenas se encuentran en una variedad de hábitats marinos, desde arrecifes de coral hasta zonas rocosas y arenosas. Prefieren aguas tropicales y subtropicales, donde se esconden en grietas y cavidades durante el día, saliendo principalmente de noche para cazar. Su distribución abarca todos los océanos del mundo, siendo especialmente abundantes en el Indo-Pacífico. Apariencia y comportamiento Una de las características más distintivas de las morenas es su cuerpo alargado y serpentino, que puede alcanzar longitudes de hasta 4 metros en algunas especies. Su piel es gruesa y generalmente carece de escamas, lo que les da una apariencia lisa y resbaladiza. Los colores de las morenas varían enormemente, desde tonos marrones y verdes hasta patrones complejos de manchas y rayas, que les sirven como camuflaje en su entorno. A menudo, las morenas son vistas con la boca abierta, mostrando una serie de dientes afilados. Este comportamiento no es una señal de agresión. En realidad, están respirando, ya que necesitan abrir y cerrar la boca para permitir que el agua fluya sobre sus branquias. Alimentación y caza Las morenas son depredadores nocturnos, lo que significa que cazan principalmente durante la noche. Su dieta es variada e incluye peces, crustáceos y cefalópodos. Son cazadores oportunistas, y su técnica de caza se basa en el sigilo y la emboscada. Utilizan su aguda vista y olfato para detectar presas, y una vez que están lo suficientemente cerca, atacan con velocidad y precisión. Una característica fascinante de las morenas es su segundo juego de mandíbulas, conocido como mandíbulas faríngeas. Estas mandíbulas, ubicadas en la garganta, se proyectan hacia adelante para agarrar y tirar a la presa hacia el esófago. Este mecanismo único les permite asegurar su comida de manera efectiva. Relación con los humanos Aunque las morenas no suelen ser agresivas, pueden morder si se sienten amenazadas o provocadas. Sus mordeduras pueden ser dolorosas, y algunas especies poseen glándulas productoras de toxinas en sus mandíbulas. Sin embargo, las mordeduras son raras, y generalmente ocurren debido a una interacción accidental o manipulaciones imprudentes por parte de buceadores o pescadores. Conservación y amenazas Las morenas no están actualmente en peligro de extinción, pero como muchos habitantes de los océanos, enfrentan amenazas por la pérdida de hábitat y la contaminación marina. La pesca excesiva y la destrucción de arrecifes de coral también representan desafíos para sus poblaciones. Es importante proteger sus hábitats naturales y promover prácticas de pesca sostenibles para asegurar la salud de los ecosistemas marinos. Curiosidades Una curiosidad interesante sobre las morenas es su piel, que a menudo alberga una capa de mucosidad que contiene toxinas y compuestos antibacterianos. Esta mucosidad no solo les protege de infecciones, sino que también puede servir como defensa contra depredadores. En resumen, las morenas son criaturas impresionantes y esenciales para la biodiversidad marina. Con su apariencia única y su comportamiento intrigante, continúan fascinando a científicos y entusiastas de la vida marina por igual. A medida que aprendemos más sobre estos peces, es crucial continuar con los esfuerzos de conservación para proteger su hábitat y asegurar su supervivencia en los océanos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!